Esta camioneta hace mucho tiempo que si bien viene cumpliendo un servicio, hay que cambiarla cada tanto tiempo, hay que hacer un cambio. Hoy tenemos la posibilidad de tener un vehículo nuevo que adquirió el gobierno departamental para seguir trasladando a las personas, los niños y jóvenes en situación de discapacidad a diferentes centros de estudios, diferentes centros de salud. Es una camioneta nueva, confortable y les mejora la calidad de vida. También tenemos que agradecer una acción muy buena que tuvieron, excelente, que tuvieron los choferes y los funcionarios de vehículos, porque mientras se produjo el cambio, que no es fácil, todo lo que conlleva, ellos trasladaron las personas, todos los niños a las escuelas en situación de discapacidad en vehículos comunes, plegando sillas y bueno, que conjuntamente se hizo un trabajo con la familia hasta que adquirimos el vehículo. Tiene la rampa accesible, tiene todas las comodidades como para mejorar la calidad de vida y bueno, es un medio de transporte que realmente es de imperiosa necesidad para las personas en situación de discapacidad. Hoy por hoy podemos decir que el vehículo ya está saturado, que no tenemos lugar para agregar más personas, más traslados, pero bueno, ahí vemos la necesidad y lo importante que es adquirir nuevas unidades. Y en realidad es una herramienta que proporciona independencia, ya sea para adultos mayores, ya sea para personas con incapacidad, es una herramienta que tiene la intendencia, que la maneja la intendencia, que genera independencia, no solo el libro de punto A, punto B, sino la persona tiene que estudiar, la persona tiene que trabajar, tiene que ir a una institución médica y esto permite hacer eso, permite que la persona pueda no solo existir, sino mejorar, ya sea estudiando, ya sea trabajando, ya sea yendo al médico. Esa en sí es una herramienta de independencia. Tenía que ir al liceo y lo hice los seis años en la camioneta. Y es algo que no hubiese podido hacer, tal vez en otras condiciones, si no hubiese existido. Intendencia de Maldonado. Construyendo el futuro.